Con el proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación, Comunicación Comunitaria en la Cárcel, estamos nuevamente retomando las actividades del Taller La Hora Libre en la Unidad Penal 1 y justamente el día de hoy vamos a estar grabando audios que van a ser transmitidos el día sábado en el programa semanal que tiene el proyecto que se llama Media Hora de Chamuyo que sale a las 17.30 por LT14. Bueno, graban en la Unidad Penal. ¿Cuántas personas interesadas en la locución tenés? Bueno, en la Unidad Penal así es, desarrollamos el taller del cual se extraen audios que van después editados y se proyectan o se transmiten en el programa del día sábado de LT14. Más o menos los internos que participan son alrededor de 15 y bueno, todos tienen mucho para decir, todos tienen historias para contar y bueno, de esta manera hace que el programa vaya teniendo distintos temas y que bueno, desde la comunicación social y desde el trabajo del taller bueno, se pueda generar una nueva propuesta radial. Bueno, ¿esta iniciativa en el LT14 cómo surgió? Surgió porque se cedió un espacio para ciertos grupos minoritarios y como por ejemplo la radio La Bisagra, como por ejemplo un equipo de trabajo del INADI y de esta manera, bueno, nuestro taller en representación de los ámbitos de reclusión tiene su lugar y bueno, digamos, la idea es que nos escuchen las poblaciones penitenciarias y todos los oyentes porque lo que nos interesa es resignificar un poco la imagen social del preso.